Esos ojos color miel, esos labios que tanto soñé Te besé, esa noche nunca lo pensé Quedó un antes y un después de tu piel Y es que todo pasó en un instante, te volviste de pronto importante Ahora dime cómo hago, si el corazón me está ganando Necesito volver a encontrarte y esta vez ya no voy a soltarte Poner mi mano en tu mano, tenerte siempre a mi lado Confieso que nunca había perdido la noción del tiempo Y es que no te dejo de pensar Confieso que solo tú me haces sentir que estoy completo Para bien o para mal no soy como los demás Yo por ti me atrevo a todo, no me quedo a la mitad Y no sabes lo bien que se siente No poder sacarte de mi mente Mira yo no vendo fantasías Pero yo te doy lo que me pidas No Y es que todo pasó en un instante, te volviste de pronto importante Ahora dime cómo hago, si el corazón me está ganando Necesito volver a encontrarte y esta vez ya no voy a soltarte Poner mi mano en tu mano, tenerte siempre a mi lado Confieso que nunca había perdido la noción del tiempo Y es que no te dejo de pensar Confieso que solo tú me haces sentir que estoy completo Confieso que solo tú me haces sentir que estoy completo Completo Confieso Confieso No 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 Gracias.